Ese es mi charango Y para despedirme quisiera despedirme con esta canción tan linda Pastor gracias por la oportunidad de poder visitar tu tierra hermosa Y pasar dos días preciosos acá en El Salvador Pastor que Dios me lo bendiga mucho Y sobre todo le des mucha salud Amén Gracias Pastor, Dios lo bendiga Sobre todo salud No existe palabra en el mundo Con las que yo pueda expresar Gratitud Y que siento tan solo al cantar Allá, allá Y la gente le canta a la vida Y entonan canciones de amor Y yo quiero agradecer Por el canto de mi voz A ti Señor Y leo mi canción Como un ave que puede volar Y tan lejos Hasta llegar al altar De mi Dios Y yo sé Que hasta el final Dios será mi razón de cantar Pues mi voz está lento Que Dios Me ha querido entregar La gente le canta a la vida Y entonan canciones de amor Y yo quiero agradecer Y yo quiero agradecer Por el canto de mi voz Ay, 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 ay Y cantando voy Con mi guitarra Y aquel que me quiera escuchar Tendrá Que saber Que a Jesús Solo quiero cantar A ti Señor A ti Señor A ti Señor A ti Señor Y leo mi canción Como un ave que puede volar A llegar al altar De mi Dios Y yo sé Que hasta el final Dios Tú serás mi razón De cantar y cantar Pues mi voz Pues mi voz está lento Que Dios Me ha querido entregar Y el leo A ver Mi canción A ver Quiero cantar A la mano así En el mundo Con las que yo pueda expresar La inmensa Gratitud Que en esta noche Yo siento tan solo al cantar La rara era Y cantando iré Con mi guitarra Y aquel que me quiera invitar Tendrá Que saber Que a Jesús Solo quiero cantar Y el leo Mi canción Que Dios lo bendiga Como un ave que puede volar Y volar Y volar Y tan lejos Hasta llegar al altar De mi Dios Y yo sé Que hasta el final Dios Tú serás mi razón De cantar y cantar Pues mi voz está lento Que Dios Me ha querido entregar Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Y me ha querido Agua Un buen aplauso